Llamas, espera, te metí un favor de grabar. Estamos, sí, voy a darle la vuelta. Aquí estamos en Boca de Aruba, hoy 21 de diciembre del 2011. En el último año, la procesión fue llena de esa parte de vivienda, de Bancho. Y hay que hacerle la ley de vivienda que son viviendas. ¿Va a estar? Ok. ¿Puedo poder mover? Está por debajo de la carretera. Si hay un relleno suficiente para que no se inunde.